Yo no veo que usted es estudioso de la doctrina nacional de la iglesia, como fundador del PPCG, ¿puede haber un pepecista laico? Por supuesto, social cristiano, social cristiano, en Alemania, perdón, y también, en Alemania. ¿Puede haber un pepecista agnóstico? Sí. ¿Ateo? También, porque nosotros... ¿Gay y que esté por la unión gay? No. Uy, ahí está, ahí está. ¿Que no puede haber un pepecista gay? ¿Puede haber un ateo? No, pero no puede haber un pepecista gay. Yo no sé si los habrá. Si los hay, no han salido del clóset. No los conozco en su plenitud. Y que se mantengan donde está. Pero pueden tener un voto de conciencia en ciertos temas. Así es. Pueden coincidir con nosotros en las políticas que corresponden a implementarse en el país. Pero entre las cosas que nosotros conceptuamos como fundamentales, es que la alianza o la unión natural es entre un varón y una mujer. Bueno, y eso sí, vamos a decir para... Y eso sí, vamos a decir para que la alianza o la unión natural es un varón y 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 un varón. Y eso sí, vamos a decir para que la alianza o la unión natural es un varón y un varón y un varón.